No tenemos tanto tiempo, acelera en un momento seremos viejos Y las aceras no serán consuelo si nos primimos instantes Que a veces no valoramos en la fugacidad incesante Hoy voy a centrarme en hacerlo, bebiendo este café en la ciudad como si fuera el cielo Aunque sea todo lo contrario, lo recuerda la sangre en aquella pared del barrio